Voy a dar un departamento, pero no ahora, esperá, arreglate, porque estoy pasando una situación muy dolorosa y personal, se está despidiendo de su papá y que por eso no. Lo otro que dice Piti es que hay una que la está estafando y que por eso lo llevó directamente a la justicia. Y él, otra cosa que me contaba Fernanda, dice que hay una empresa, por eso te digo que son como versiones bastante encontradas, una empresa fantasma que se llamaría Mousse de Chocolate. ¿Mousse de Chocolate? Sí, me pareció como un dato muy... ¿Mousse de Chocolate? ¿Cupcakes? Y que es una empresa fantasma que se utiliza para evadir supuestamente impuestos. Eso es lo que dice él. Tranqui todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que dice que en su momento cuando él fue y le planteó... Son típicas situaciones de cuando hay mucho aguita en una ciudad. Bueno, eso a mí me decía hoy ella. Me decía, la verdad, siento que me arruinó la plata. Me están pasando cosas horribles desde que me empezó a ir bien. Porque era su pareja de 17 años. Sí. Después también otra cosa, ¿se acuerdan lo que pasó en Banco Nación? La versión de él es que la mujer ya estaba, ya era clienta de Piti y que lo que hizo, no me acuerdo el nombre de la persona denunciada, creo que era de apellido Barrios, le dijo, mirá, para no seguir pagando yo, podemos facturarla a través del banco. Pero como que ella era una clienta de ella y que pasó a... Yo estoy y se lo pregunté a ella y me dijo, mirá, eso también ya está en la justicia, ya está resolviéndose y voy a quedar limpia y demás. Pero bueno, la mirada de él es, en estos 15 años hicimos todo esto juntos, trabajamos codo a codo, yo también sé, igual que ella, de numerología, incluso habla ahí en el informe, decía que en los inicios ella era tarotista y que un productor le dijo, che, ¿por qué mejor no sé numerología? Y ahí empezó este apodo de Piti, la numeróloga, pero como que él también fue parte... Igual lo de él es incomprobable, pero bueno, ella fue a los medios, ella es famosa, la gracia la tiene ella. De hecho, ella me dice que tiene la prueba, me dice... Si no es que se abra su numerología y listo. Tengo los tickets, tengo los recibos de que le pagaba un sueldo a él todos los meses por manejarme la agenda. Eso es fácil de comprobar, claro. Es muy fácil también eso de probarlo. Pero con él, que él fuese numerólogo, o bla, 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 bla. Que lo demuestre, digamos, lo real. Que vaya y haga la carrera que hizo Piti en los meses. No, digo, que se presente en los programas y haga lo mismo, a ver si le sale. No es tan fácil. De hecho, ahora por algo también yo creo que la justicia le puso una cautelar para que él no pueda hablar. O sea, algo por medio debe haber... Hay mucha gente que la sigue a Piti, que le cree que va y le compra las velas en los negocios, y que la consume, y escribe... La que logró la credibilidad fue él. ¿Quién de fila, Valeria Massa o Gravier? No, bueno, Valeria Massa. Estamos con la misma, perdón la comparación. ¿Puedo decirlo? ¿Te gusta? O sea, está todo el tiempo laburando Piti a nivel de turno, y eso yo he ido a hacer móviles, siempre tiene gente, trabaja mucho, y ella siente que lo único que quiere es reclamarle plata. Y esto, la diferencia. Él dice que fue un no te amo más, quiero que nos separemos, ella dice que no, que encontró una situación, que lo enganchó en una, y que le dijo, bueno, basta, hasta acá llegó. También ella me hablaba de, me parece que tiene que ver también como, vieron que ella adelgazó mucho. Atravesó también una enfermedad, o sea, la remó mucho en el último tiempo, y medio que él tampoco la apoyaba en que esté más flaca, en que esté mejor, en que vaya al gimnasio, en que esté más saludable, y como que le decía, no, el personal trainer te está robando, por lo que le cobraba, o sea, como una cosa de... Como para que no gaste. Ella empezó a crecer mucho, y como que no la apoyaba él. Trabajaba la moral, la autoestima. En su cambio y en su crecimiento, más allá de lo laboral. Y ahora esta situación, bueno, ya directamente la están judicializando, ella lo que me dice es que él no está bien, y que ella también la empezó como a hostigar, la amenaza era esta, básicamente, ir a los medios. De salir a hablar a los medios. Y encima ella venía de toda la polémica del Banco Nación, y bueno, seguramente se va a meter ahí también. ¿Qué significa que él no está bien? Psicológicamente, me dijo como que... ¿Piti te dijo eso? Sí, como que... Bueno, también es parte, es probable. Hoy lo fuimos a buscar al ex marido de Piti, porque hubo una audiencia en la justicia, y esto pasaba. José, ¿cómo va? ¿Todo bien? Disculpa, no puedo darle la nota. Solamente preguntarte lo de la audiencia, ¿cómo te fue nada más? No, bien, bien, pero... ¿Está bueno? ¿Está todo? No puedo hablar nada, nada. Un pedido de mi hijo, no puedo hablar. Perfecto, con todo el respeto por la familia que hay y todo. Por favor. Y te agradezco la buena onda. Solamente consultarte cómo estás vos, cómo fue para vos venir acá. Por favor, por favor. No estoy emocionalmente bien, no puedo hablar. ¿Te puedo preguntar simplemente si... Porque tuviste una denuncia por amenaza. Eso es algo grave. Todo falso. Todo falso. Todo habla después la abogada. Solo la última. Por favor. Solo esto, la más. ¿Piti te... Te hago una consulta nada más, porque Piti solamente te acusa de... A ver... No puedo hablar. ¿De la amenaza? Por favor. No puedo hablar. ¿Vos estás reclamando bienes? Eso te pregunto. ¿Estás reclamando bienes? Personalmente no te hablo de la causa ni nada. No, no, te le pregunto a la abogada nada más. Pero te pregunto a vos como persona. Sí. ¿Qué sentís? ¿Sentís algo en particular que quieras aclarar? ¿Puedo hablar de una entrevista? Ahora. Por favor. ¿Sí? Ok. ¿Algo más para decir respecto a... Estás un poco... Bueno, voy a hablar a la doctora. Doctora, disculpe. Le voy a preguntar a usted entonces. Chico, tengo un minuto, pero... Sí. No podemos... Recién salimos de la fiscalía y nos pudieron hablar. ¿Sí? Le pregunto cómo le traga. ¿Quién me puede...? Bueno. José, te hablo como persona sin... Bueno. Está bien.